Señora Oramas, tiene la palabra la señora Díaz. La señora Díaz. La señora Díaz. En la lengua del Estado, que no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua castellana. En la lengua del Estado, en la lengua que es de todos. Verán, yo he aprendido eso hablando con los ciudadanos que sufren esta discriminación. Libertad es libertad de elegir. Igualdad es igualdad para todos. Igualdad ante las leyes para todos. Cuando un ciudadano no disfruta de esa igualdad y de esa libertad, de dos derechos fundamentales, los ciudadanos que más sufren son los ciudadanos más débiles, los que más necesitan del apoyo del Estado. Necesitamos un gobierno en España. Insisto, lo he aprendido hablando con los ciudadanos. Le recomiendo que hable con algunas asociaciones de padres de alumnos, como las que existen en el País Vasco, que están defendiendo esta reivindicación. Por cierto, apoyados por el Partido Socialista de Euskadi. Le recomiendo que hable también con ellos para aprender cuál es la discriminación que se está viviendo en este momento por parte de decenas de miles de ciudadanos de nuestro país. Creo que España necesita un gobierno y un presidente del gobierno que se preocupe menos de los derechos de las lenguas y de los territorios, que por cierto no los tienen, y que se ocupe más de los derechos del conjunto de los ciudadanos. La libertad y la igualdad, fundamentalmente. Dicho esto, señor candidato, señor Rodríguez Zapatero, aprovecho también para felicitarle por su investidura y para desearle lo mejor para el próximo gobierno, porque será lo mejor para toda España. Gracias. Muchas gracias, señora.